En Venezuela hay un futuro que queda por descubrir Como me dice abuelito que tenemos que vivir Por la esperanza que mañana tú me lleves hasta allí Por Venezuela en mi bandera moriría si es así Por los hijos de mi tierra Juntos sin miedo, abrazados como hermanos Sentir lo que fuimos hoy La esperanza de una nueva nación Vestido de bandera, luchar cada día por una vez en Venezuela mejor En un sendero de esperanza nuestra fuerza es la unión Desde oriente hasta occidente tocando tu corazón Son en tu encuentro en el pasado